El Atlético Nacional recupera la confianza tras el inicio del campeonato con resultados poco contundentes. El técnico verde quedó tranquilo y espera que su equipo estabilice su rendimiento para apuntarle nuevamente objetivos altos como la Copa Suramericana. Reacciones en el Camerino Verde. A Nacional algo se le había perdido. Porque parecía que el fútbol se nos había ido de las manos. Para encontrarlo, cuerpo, técnico y jugadores plantearon estrategias. Las sesiones de trabajo ahora son más cortas, pero de más alta intensidad. Hay un compromiso de parte de ellos y una exigencia mutua, como debe ser en un grupo profesional. Y como primera respuesta del arco de millonarios, hicieron una feria de goles. Nacional está muy metido, Nacional hay que dar el valor que tiene, hay que felicitarlo, ha hecho las cosas muy bien. Es fútbol, ellos han estado mejor que nosotros y hay que empezar por ahí. Y para comenzar por ahí, hay que decir que fueron cinco las razones para creer que el verde encontró lo que buscaba. Creo que era cuestión de tiempo, fuimos el último equipo en empezar, después de un necesario descanso. Y ahora la parte mental yo creo que está volviendo a fluir. Con el triunfo nacional se ubicó octavo en la tabla, en la próxima fecha visitará el Deportes Tolima.